But if you close your eyes Uh 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 Bueno, muy bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Xenoverse en Playstation 3, empezamos con el Roda 2 Dragon Ball Xenoverse y lo que vamos a empezar a hacer hoy es sacar el platino el platino, así como nos están viendo el platino del Dragon Ball Xenoverse chicos vamos a empezar con el séptimo platino que ya se fue en PCN pero el primer platino que sacamos en vivo para Youtube chicos y antes de eso vamos a empezar con los saluditos que no pude hacer este C5K y perdón a todos, pero vamos a empezar con el primer saludo que es a Álvaro Juñoz Arcos Carlos Parra, eh José Jiménez Pablo Rodríguez Camilo Santa Cruz Juan Tenico que se creó que se creó, bueno, un suscriptor mío que se creó con mi nombre del canal y ahora tiene unos 400 subs que está en la promo número 3 Valen Pravician, eh Esteban Neymar, Jesús Almaraz Andrés del XC, The Reaper Franco Carvalho Franco Carvalho Pablo G Legacy Luca Damián Duarte Miguelito Ignacio Manquelipe Sosa Son todos los saludos que tenemos para hoy y lo que vamos a hacer ahora y yo sé que está en inglés de juego porque le tuvo que cambiar el idioma porque hay un error cuando vos te de las técnicas a Shenlong que lo que hace es que se te trabe el juego y tienes que volver a entrar y... un guilomo entonces le cambié el idioma y funciona a la perfección después voy a enseñar bien cómo es esto por qué pasa y todo eso es un error que pasa en todas las consolas desde Xbox One a la 4 y PC y con Xbox One 3 obviamente las 3.60 ni hablar, está peor que... eh... bueno vamos a pedir, eh... el deseo ahí puse el... el comentario está todo en inglés, no se preocupen después para la batalla que vamos a subir mañana viernes mañana viernes tenemos otra batalla de Robot 2 Xenover 2 y la semana que viene tenemos el... eh... bueno o el viernes tenemos el... el sorteo de la cuenta de Pokémon para los aficionados de este juego justamente para ratas pero me da igual porque... eh... lo que me interesa es que ustedes estén contentos no me importa que sean unas ratas de mierda me da igual pero... eh... me importa que estén contentos y eso es lo importante ahora vamos a pedirle el Dragon de mierda este que está acá si... que... nos dé un modo super ataque que nos da estas técnicas que se las veo en inglés tengo un flash bullet eh... 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 bueno eh... no alcancé a leerlo pero... no importa eh... bueno eh... ahí está el trofeo poder tocar definitivo si demuestras tu valor platino así que... bueno chicos eh... está muy bien eh... lo logramos sacamos el platino del Dragon de una vez fue buenísimo de primera señores de primera platino sacado así que... les dejo aquí el videito hasta el próximo video adiós no... no...